...otras cosas diferentes. Lo primero, una apreciación. Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Porque si algo sabía... Si algo sabía Juan Carlos I que venía de donde venía y que fue rey por lo que fue rey, es que solamente alejándose de la derecha la institución podría pervivir. Quizá, paradójicamente, se hayan convertido ustedes en la mayor amenaza contra la monarquía en España. Es una cuestión de inteligencia.